Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos con este disfrute de lectura en pedagogía para la didáctica de la matemática, en específico del desarrollo del pensamiento computacional para la licenciatura en educación infantil de nuestra Universidad de Antioquia. Entonces aquí seguimos con el libro, aquí vamos a la formulación del problema en cuanto a cómo mostrar que el desarrollo del pensamiento computacional puede aportar a la enseñanza de los números enteros que también causan ciertas dificultades en la enseñanza para aprenderlos a manejar y a utilizar y aplicar en los procesos de medición en el mundo. Entonces en la formulación del problema nos dice el autor que es mediante las acciones puestas en práctica por parte de los diversos actores del ámbito educativo que se pretende buscar el aseguramiento de la calidad educativa de manera que se promueva, gestione y mejore continuamente la calidad en las instituciones. Por ello se requiere que mediante el desarrollo de programas académicos se refleje un impacto positivo en los estudiantes en todos los niveles y territorios visualizándose de manera integral dicho proceso. En ese sentido cada elemento constitutivo de este puede y debe analizarse en la educación 2017 como parte de este importante esfuerzo por una educación de calidad y tomando en cuenta que cada vez el ámbito educativo se sumerge más en lo tecnológico se genera la necesidad de encontrar estrategias de enseñanza innovadoras que puedan ser integradas al entorno académico tanto urbano como rural permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias acordes con la modernidad que desde la educación media se posibilite la construcción de bases sólidas de estas habilidades a partir del pensamiento computacional que se apone en la educación media en el cual el cual es visto según Chum y Piotrowski en 2012 como ese proceso de reconocimiento de factores inherentes a la informática en el medio que nos rodea el cual facilita la formulación y resolución de problemas mediante el uso de habilidades técnicas organización, análisis y representación de datos automatización de soluciones uso de abstracciones y modelos entre otras entre muchas otras en el marco de los argumentos aquí expresados se hace importante entonces evaluar el nivel de comprensión actual de los estudiantes de sexto en relación con los números enteros a fin de poder seleccionar herramientas que incorporen el pensamiento computacional como parte integral de la innovación educativa para luego documentar las mejores prácticas y lecciones aprendidas desde la integración del pensamiento computacional en la enseñanza de los números enteros es así que se requiere en el contexto actual y a futuro que exista una oferta académica para una educación rural que utilice metodologías más activas generando un aprendizaje variado específico y sobre todo de calidad por lo anterior es importante comprender que estrategia de innovación educativa implementar a través de la integración efectiva del pensamiento computacional para la enseñanza de números enteros en estudiantes de la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas entonces la pregunta es ¿qué estrategias de innovación educativa implementar a través de la integración efectiva del pensamiento computacional para la enseñanza de números enteros en estudiantes de la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas? entonces yo lo entiendo como esa búsqueda de estrategias asociadas al pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros en esta institución de un corregimiento de Medellín aquí la justificación del problema es que los esfuerzos por la incorporación del pensamiento computacional en el campo educativo se vienen desarrollando en diversos países del mundo a manera de ejemplo podemos citar uno de los países representativos en el tema como Estados Unidos que utiliza este tipo de pensamiento con el fin de promover en los estudiantes el gusto por las carreras de nivel superior en el ámbito de la programación a su vez en el Reino Unido se cuenta con una red de voluntarios dedicados a compartir conocimientos informáticos con alumnos de 9 a 11 en búsqueda del desarrollo de la creatividad pensamiento lógico y resolución de problemas desde el Cod Club Cod Club 2016 citado por Valladares 2016 y asimismo en países como Estonia China Singapur y Finlandia la programación forma parte del currículo nacional de la primaria por tanto implementar una estrategia de innovación educativa a través de la integración efectiva del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros en estudiantes de la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas es un proyecto aplicado de gran importancia debido a la nueva realidad que enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo como escenario la virtualidad y la digitalización que hace necesario generar la formulación y resolución de situaciones reales donde los estudiantes exploren y hagan uso de toda su creatividad desarrollando la complejidad mediante el uso del pensamiento computacional como respuesta a la educación contemporánea inmiscuida por completo en las tecnologías de la información y comunicación y constituyendo también un reto para los docentes por otra parte en Latinoamérica se destaca el proyecto CODERIS una experiencia colombiana que además de pretender el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional busca la generación del emprendimiento como oportunidad de mejora de las condiciones económicas de los jóvenes CODERIS 2016 citado por Valladares entonces para mejorar esas condiciones económicas de los jóvenes se les enseña emprendimiento no se propone enseñarles emprendimiento de igual manera el portal educativo eduteca ha hecho público literatura relacionada con herramientas experiencias e investigaciones sobre herramientas TIC para la mejora del proceso educativo en el aula eduteca 2016 citado por Valladares entonces eduteca es un portal educativo miremoslo que ese no lo había visto yo eduteca creo que he escuchado el nombre eduteca que es un portal educativo miremos que gracias a la lectura podemos encontrar lugares que ayuden en esta propuesta de que los estudiantes puedan aprender con estas tecnologías que les puedan apoyar ese aprendizaje entonces aquí está Universidad de CESI tu futuro a otro nivel aquí les vamos guardar eduteca y CESI evento eduteca innovación educativa y TIC exploremos juntos las ventajas de la inteligencia artificial en la educación conocemos aquí 13 y 14 de junio eduteca talleres conferencias networking sobre eduteca registrarse aquí explorar nuestras bibliotecas de más de 4K artículos consulta de módulos temáticos crear proyectos de clase y descubre matemática interactiva veamos este por ejemplo de matemática interactiva que me interesa soy profesor entonces lo buscamos como soy profesor y nos dice que descubre nuevas herramientas para la de matemática interactiva para docentes ofrece una enseñanza efectiva y lúdica con actividades adaptadas a diferentes niveles y necesidades educativas y potencia el aprendizaje de otros estudiantes con nuestras herramientas web lecciones discusiones y estándares una lección engloba un conjunto de acciones y discusiones para utilizarlas conjuntamente con el fin de introducir conceptos se concluye un listado de requisitos enlaces a actividades individuales discusiones y material adicional aquí están los créditos que gracias a la generosidad de Robert Panod PhD gestor y director de la fundación Chodor de Durkham Carolina Lorte de Estados Unidos quien aceptó sin exigir contraprestación alguna la traducción y publicación en eduteca de Project Interactive además de autorización en uso libre por parte de docentes y estudiantes de la venta de los americanos aquí guardamos este también gracias a esta lectura de este artículo con lo que se busca pues que nos actualicemos como docentes en el uso de herramientas para la enseñanza que posibilite pues en este curso el desarrollo del pensamiento matemático de acuerdo con la agenda 2030 el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es educación de calidad y una de las metas de este objetivo es alfabetización y aptitudes aritméticas universales esto implica que de aquí a 2030 asegurar que todos los jóvenes y una porción considerable de los adultos tanto hombres como mujeres estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética en particular el conocer los números enteros Departamento Nacional de Planeación 2023 objetivos y metas que en Colombia aún están lejos de alcanzar para el presente proyecto aplicado se pretende en coherencia con lo planteado en el ODS apuntar a la calidad educativa es con este este también lo ponemos para la discusión mañana en la clase es que vamos a tomar apartes de este artículo para la la discusión de clase a manera de club de revista entonces acá ya el main concept es enseñanza de los números enteros en primera instancia entonces aquí sería enseñanza de los números enteros y aquí ya tendríamos el mapa ya tenemos que mejorar la ruta donde se va a guardar o el directorio donde se va a guardar y aquí en cuanto a este artículo entonces al cuanto al primer artículo entonces algunos apartes algunos apartes para la reflexión del artículo 1 que es estrategia de innovación educativa con enfoque a la integración del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros en grado sexto en messaging entonces aquí le ponemos y también le damos bueno vínculo al artículo para que quede fácil de llegar a él pues control c le pedimos que nos permita bueno eso lo tenemos ya aquí en el en el repositorio de desarrollo del pensamiento matemático en la infancia en las clases en la que corresponde al 22 de abril entonces aquí le ponemos esta del 22 de abril y este es este es el artículo y le damos el vínculo para que lo puedan descargar y leer y analizar y enriquecerse en su formación gracias a estas investigaciones entonces aquí este es el vínculo control c y lo ponemos con hipervínculo implícito en esta línea de guardaón delimitando entre corchetes el nombre del artículo y delimitando entre paréntesis a la url asociada así ya nos queda con hipervínculo esta este artículo y ya tenemos entonces bueno nos falta algunos apartes aquí le ponemos el primer aparte control v ah control z y aquí volvemos al artículo en el que hablamos del segundo objetivo de desarrollo del cuarto objetivo de desarrollo sostenible que fundamenta esta propuesta control c y lo ponemos acá entonces puntos suspensivos entre comillas y puntos suspensivos de este artículo entonces así ya muy respetuosamente tuvimos esta parte para la lectura y seguimos esta parte que nos dice que de otra parte en Medellín en el marco de la transformación para el territorio de oportunidades en la ciencia tecnología e innovación han surgido los centros del valle del software cuyo objetivo es transformar la economía de la ciudad y su área rural a partir de la educación innovación y emprendimiento avianzando en la revolución digital y las tecnologías de la cuarta revolución industrial aspecto que aspecto este que coincide con los fines del proyecto aplicado que aquí supone alcaldía de Medellín 2023 se ha vuelto ya Medellín como centro del valle del software es así que cada como uno de los hitos de los centros del valle del software la administración distrital centro del programa computadores a futuro cuya meta es el computador es un computador un estudiante del cual fue favorecida la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas permitiendo así el presente proyecto cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para su aplicación entonces es la alcaldía la que permitió con este proyecto un computador un estudiante ese también lo ponemos acá para hablar de la cobertura que gracias a la alcaldía de Medellín se ha logrado en algunas instituciones entonces aquí le ponemos comillas dobles control V y ya tenemos ese otro para este club de revistas y de esta manera se demuestra la importancia que representa para los estudiantes el desarrollo de habilidades del pensamiento computacional para lo cual se requiere la evaluación del nivel de comprensión actual de los estudiantes a manera de diagnóstico en relación con los números enteros identificando las dificultades y el rendimiento específicamente en la síntesis organización y representación de datos que permitan la implementación de herramientas que integren el pensamiento computacional como parte integral de la innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de los números enteros que conlleven a la sistematización de prácticas exitosas como vivencias sólidas que respalde la mejora continua por medio del impacto de esta estrategia que permita el desarrollo de habilidades valiosas como la lógica la resolución de problemas la creatividad y la capacidad de trabajar de manera colaborativa de tal modo que iniciar el pensamiento computacional en edades tempranas tiene múltiples beneficios a partir de los resultados obtenidos se fomenta el aseguramiento de la calidad en los diferentes espacios educativos y sugerir acciones a emprender mediante propuestas planes programas que contribuyan con el mejoramiento de la calidad educativa en el área rural y urbana para beneficio tanto de los estudiantes como docentes y por ende de la sociedad en general al contribuir con la formación de niños y jóvenes con las competencias necesarias para una mejor calidad de vida presente y futura y ya seguiremos luego con los objetivos generales específicos de esta investigación educativa muchas gracias